Hola a todos y a todas, yo soy Laurita Books y bienvenidos otro día más al canal. En el vídeo de hoy, como podéis ver en el título, os traigo el primer book haul del canal y la verdad es que me hace muchísima ilusión porque hoy os vengo a enseñar un montón de libros que han llegado nuevos a mis estanterías. Los últimos dos meses en los que hemos estado encerrados en cuarentena me he encontrado un poco latente, es decir, apenas he comprado libros y he tirado de lo que he podido, ya sea pues lecturas atrasadas, libros que tenía olvidados en el Kindle, he ido resistiendo un poco, pero es que ha llegado el mes de mayo y yo no me he podido resistir más y la verdad es que he utilizado esa excusa para volverme un poquito loca. Tengo un montón de libros que enseñaros, algunos creo que os van a hacer tanta ilusión como a mí, así que sin más dilación, ¡empezamos! Los primeros libros que os quiero enseñar son estos cinco de aquí y la verdad es que me hace muchísima ilusión porque me los ha enviado una editorial, ha sido una de mis primeras colaboraciones. Bueno, son de Ediciones Carena, que os dejaré su web en la cajita de información por si queréis echarle un vistazo. Contacté con ellos y bueno, a mí me llamaban la atención algunos de sus títulos, les pedí si me podían mandar dos libros y me mandaron estos cinco, han sido súper agradables y súper majos conmigo, así que nada, bueno, os los enseño así un poquito para encima. El primero es Hasta que la vida termine, de Roberto Zarcomata. Este libro ya me lo he leído, es un libro de reflexiones, de textos llenos de sentimiento. Yo me leía dos o tres antes de irme a dormir y de verdad los disfruté muchísimo. He subrayado y marcado un montón de frases, me ha encantado y por eso tengo tantas ganas de leerme el siguiente que es Momentos, que es un poco así del estilo. Los siguientes tres libros son más bien novelas, narrativa o de relatos. Este fue el que originalmente pedí, se llama Te quise ayer y me hace muchísima ilusión porque además se ambienta en mi ciudad, que es a Coruña, así que tengo muchísimas ganas de leerlo y creo que va a ser una de mis próximas lecturas. Tiene muy muy buena pinta. El siguiente es La noia y otros relatos. Y el último es Tara. Los tres tienen una pintaza, tienen pinta de ser libros que te van a marcar un montón, que te van a hacer reflexionar y la verdad es que estoy bastante ilusionada por leerlos. Así que bueno, muchísimas gracias a la editorial obviamente y ya os contaré qué me parecen. Los siguientes libros que os quiero enseñar los he adquirido en una librería de segunda mano que yo suelo visitar mucho, tanto para vender libros como para comprarlos. Me parecen muy importantes este tipo de librerías para darles una segunda vida a los libros y además también para encontrar librazos y descuentazos. Así que nada, os los enseño ahora. El primer libro que os quiero enseñar de esta librería de segunda mano que cogí es La cabaña de Natasha Preston. Si me seguís en Instagram sabréis que he leído otro libro de la autora a principios del año que se llamaba El anónimo y no me gustó nada. Me pareció súper predecible y adiviné a la persona que estaba detrás de todos los sucesos que ocurrían en los primeros capítulos, no me sorprendió para nada. Pero es que cuando vi este en la librería de segunda mano supe que era la oportunidad para dar una segunda oportunidad a esta autora. Cuenta un poco la historia de un grupo de amigos que deciden irse un fin de semana, unos días de relax a una camalla en medio de la nada y que después de una noche un poco loca alguien aparece muerto. Así que obviamente ha sido uno de ellos. La idea me parece muy guay, es un thriller que creo que me va a romper un poco la cabeza, espero que más que la anterior. La sinopsis tiene muchísima mejor pinta que en el caso del anónimo, me llama mucho más la atención. Así que espero que me guste, la verdad es que le tengo bastantes ganas. El siguiente libro que me he comprado en la librería ha sido este Tochaco y es The Hors, seguro que muchos de vosotros lo conocéis, de Stephanie Meyer. Este libro se publicó hace un montón de tiempo, yo ya me lo leí, me he visto la película, la película me encanta, pero es que lo vi en la librería y no me pude resistir. Aparte me había visto la película hace dos días y lo sentía una señal, lo necesitaba en mi estantería, es el primer libro que me leí yo en Estados Unidos cuando no sabía inglés. No me preguntéis por qué se me ocurrió leerme este Tocho, pero bueno, lo hice, le guardo muchísimo cariño y tenía claro que lo quería en mi estantería sí o sí y por supuesto no descarto para nada leerlo muy muy pronto. Seguro que muchos de vosotros ya sabéis un poco de qué va, pero básicamente es una distopía en la que en un futuro la humanidad es conquistada por otra especie alienígena que viene de otro planeta, los cuales van a ocupar nuestros cuerpos y van a vivir ellos en paz, pero existe una resistencia a la que pertenece Melanie Strider, pero bueno, la capturan y la introducen a Wanderer, que es nuestro protagonista alienígena. ¿Qué pasa? Que Melanie es una luchadora y va a resistirse en su cuerpo y por tanto se va a forjar una lucha interior en el cuerpo de Melanie entre lo que queda, los recuerdos de Melanie y todo por lo que ella quiere y lucha y Wanderer que trata de encontrar su lugar en este nuevo planeta. Me ha parecido una historia súper original y lo único malo es que Stephanie Meyer no continúa la saga. Bueno, este es un final abierto, no me acuerdo mucho del libro, pero la película tiene un final abierto y de hecho están los títulos de la segunda y la tercera parte que es como The Seeker y The Soul, pero bueno, desde 2012 llevamos esperando las siguientes partes, yo ya me he rendido, pero lo quería en mi estantería porque le guardo un montón de cariño a esta historia, está súper bien y yo os la recomiendo, aunque no vaya a ver la segunda y la tercera parte porque de verdad vale muchísimo la pena. Los hombres que no amaban a las mujeres de Stieg Larsson es un libro que yo me leí hace un montón de tiempo por recomendación de mi madre y la verdad es que me encantó, es un thriller un poco psicológico, una novela algo policiaca en la que se nos presentó un misterio, me pareció que estaba muy bien desarrollada y de hecho hay película y también me gustó mucho y es por eso, por lo que no me he podido resistir a comprarme estos dos libros que también encontré en la librería de segunda mano, de verdad, no los buscaba, ellos me encontraron a mí y bueno, se trata de la segunda y la tercera parte de la saga, la segunda es la chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina y la tercera es la reina en el palacio de las corrientes de aire. No dudé en cogerlo, son dos tochos que también me salieron por un precio súper guay, entonces obviamente no podía perder la oportunidad. La verdad es que tengo muchísimas ganas de continuar la saga porque no sé por qué no seguí y nada, ahora que tengo estos dos no tengo ninguna excusa. Supongo que me veré la película del primero porque es un tochaco y me continuaré con estas dos. Lo único malo es que son de tapa blanda y el tamaño es distinto a la edición que tengo yo de la primera parte, pero bueno. Dios mío, cómo pesan, estoy haciendo un brazo. Los siguientes libros que os quiero enseñar me hacen muchísima ilusión porque llevo muchísimo tiempo queriendo hacerme con ellos y por fin los tengo conmigo y son dos de los ejemplares de la colección que está sacando RBA de Novelas Eternas. Para quienes no las conozcáis, bueno, RBA es una editorial que está sacando ahora una colección de clásicos, 60 ejemplares y yo tenía claro que quería hacerme con alguno de ellos sí o sí, así que bueno, no he malgastado la oportunidad. En cómo sabéis, Jane Austen es una de mis autoras favoritas y sí o sí tenía que hacerme con sus libros. Orgullo y Prejuicio fue la primera que sacaron, aparte a un precio increíble, creo que por dos euros o así y no dudé en cogerla. Y bueno, así con las siguientes. No me arrepiento de nada. Los que me compré en el mes de mayo fueron estos dos, de hecho este me llegó hace nada, dos días, porque esta ejemplar tocaba una semana que estábamos en cuarentena y yo no pude ir a la librería a cogerlo y nada, bueno, cuando tocó este, que fue la primera semana de mayo, lo cogí y pedí este a ver si era posible que me lo enviaran y sí, ya los tengo los dos conmigo. Tengo muchísimas ganas de leerlos, creo que me van a encantar. Ya sabéis que Jane Austen es una de mis autoras favoritas y que quiero hacerme con todos sus libros sí o sí. Jova, es que mirad, son súper bonitas. Aparte esta es lila, que es mi color favorito. Es que este me va a encantar sí o sí, yo lo sé. Y por último, pero no menos importante, he dejado la joya de la corona para el final y es que ya podéis ver el hueco en la estantería. Y se trata del book set de Trono de Cristal. Dios mío, menuda maravilla. Bueno, aquí está el de Assassin's Blade, que es el que me estoy leyendo ahora. Me parece un pack increíble. Mirad, vienen todos los libros y aparte, bueno, viene súper bonito con la espada y tal. El control de oferta en Amazon está a 46 euros, así que si no lo habéis comprado aún, corred, insensatos. Está súper bien, las ediciones son preciosas. Ahora os las enseño una a una en un plano. El primero es Trono de Cristal, que como ya sabréis, bueno, nos presenta la historia de Selina. Selina es una asesina a la cual ha acabado en las minas de Endovier, que es como peor que una cárcel a donde mandan todos los criminales allí a morir. Pero bueno, ella es muy fuerte y resiste más de un año. Y cuando van a buscarla para proponerle un trato, que consiste en que participe en una competición para ser la asesina particular del rey, ella no tiene otra opción que aceptar, ya que es o aceptar el trato o quedarse con su destino incierto en las minas de Endovier. Así que ella acepta y a partir de ahí se desarrolla todo. Como os digo, todo lo que os estoy contando, que es un poco la introducción a este libro, no tiene nada que ver con toda la historia que se desenvuelve. Ya me han advertido y a mí ya me está encantando desde el principio. El siguiente es el libro de relatos que es The Assassin's Blade, que es una precuela sobre la vida de Selina antes de este libro. Me lo estoy leyendo ahora mismo, me quedan pues unas 100 páginas y me está encantando. La verdad es que tenía las expectativas algo más bajas. Con estos relatos no sé por qué, pero es que tienen de todo. Tienen drama, tienen acción. Los estoy disfrutando muchísimo. Y bueno, para los que pregunten, yo no sé aún si es obligatorio, porque no sé hasta qué punto los personajes que aparecen aquí van a aparecer más adelante. Pero es muy recomendable leerlos y de verdad que vale la pena, a mí me están encantando. Los siguientes libros que siguen a trono de cristal son Corona de Medianoche, Heredera de Fuego, Imperio de Tormenta, Reina de Sombras, Torre del Alba Y el último de casi mil páginas es Kingdom of Ash, que esta de todas es mi portada favorita. Por favor, vamos a admirarla a todos. Me encanta, tengo muchísimas ganas de lerme todos. Tengo la sensación de que esta saga me va a encantar y me va a marcar. Así que, tiempo al tiempo. Y estos son todos los libros que tenía para enseñaros. Como veis, sí que he adquirido un montón de libros últimamente, pero es que no he podido resistirme. Y entre estos y los que ya tenía pendientes, tengo Parrato, así que espero poder leerlos todos muy muy pronto. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado. Dejadme en comentarios si conocíais alguno de estos libros, si los habéis leído o si tenéis ganas de hacerlo. Así mismo, os recomiendo que me sigáis en Instagram si aún no lo hacéis, porque estoy mucho más activa por ahí. Os hablo de los últimos libros que he leído, que me han parecido y todos los libros que me voy comprando, pues mucho más a menudo. Si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribiros. Activad la campanita si queréis que os avise de todas las notificaciones que voy subiendo. Pero ya os digo, subo vídeo todos los domingos a las 12, así que sin mucho más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos muy muy pronto. Gracias.